Para que no se me olvide la letra Voy a anotarla en tu piel Sé que jamás perderé esa libreta Sé que la conservaré Pero despacio no eres común Luego será más lento aún Una palabra, otra después Hasta que aprenda lo que no sé Para que no se me olvide la letra Voy a anotarla en tu piel Sé que jamás perderé esa libreta Sé que la conservaré Y que la consultaré Sé que la conservaré Sé que la conservaré Sé que la conservaré Sé que la conservaré Sé que la conservaré